En el ambiente político aquí en la Ciudad de Nueva York hay muchos acontecimientos en estos días. Por aquí estuvo Luis Aminader con una serie de promesas para los dominicanos aquí en la Ciudad de Nueva York y también en algunos problemas en el Comisionado Dominicano de Cultura. Yo creo que la persona más indicada para conversar con él sobre eso es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM aquí en la Ciudad de Nueva York, el coordinador de campaña de Luis Aminader. Nos referimos a Alejandro Rodríguez Tontón. Alejandro, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro bien, contento porque estoy con ustedes hablando para el pueblo dominicano de una manera franca y sincera, así como ha hecho nuestro presidente. En esta semana sucedió un caso en el Comisionado de Cultura que cancelaron a la dirigente del PRM, Francia Vargas, y además la comisionada ha cancelado a otros militantes del PRM. ¿Cuál es la posición del partido en ese sentido? Bueno, el partido tiene una posición donde evidencia que tiene el interés de que se resuelvan los problemas en el Comisionado y esa es la posición que tenemos todos. Ahí hay un problema de fondo. Nosotros creemos que la comisionada está actuando muy arbitrariamente y nosotros quisiéramos que eso se resolviera porque el interés que tenemos es que este gobierno siga funcionando como hasta ahora, bien, que sus instituciones funcionen bien, que sus instituciones funcionen bien y sobre todo que nos llevemos bien entre todos los compañeros que están designados y los que aún no están designados pero que están esperando su designación. Entonces, no tiene mucho sentido una confrontación entre nosotros, entre compañeros, intigados a veces por personas que no tienen interés con que el gobierno haga un buen ejercicio gubernamental y que tienen sus pretensiones ocultas. Entonces, nosotros no podemos caer en esa provocación. Entonces, doctor, ya ese enfrentamiento entre la dirección del partido aquí y la comisionada de Cultura viene casi desde el principio de su nombramiento. Muchos militantes y dirigentes de base del partido han manifestado que la salida a esa situación sería la sustitución de la comisionada de Cultura por otra persona que conozca del movimiento cultural aquí en Nueva York. ¿Han pensado ustedes en eso en el partido? Bueno, la cancelación, por ejemplo, de la compañera que hoy dirige la Casa de la Cultura o el comisionado de Cultura no resuelve el problema. Y hay otros problemas de fondo que hay que ver cómo nosotros logramos armonizar tanto la posición de la dirección del comisionado como la dirección del partido. Hay que buscar resolver ese problema. Las cancelaciones, nosotros estamos pugnando porque integren más compañeros del partido a las instituciones gubernamentales. No se justifica entonces que aquí estén cancelando compañeros del partido. Ahora hay que ver los motivos que tiene la comisionada para hacer esas cancelaciones porque yo no entiendo que debe, porque me caiga mal una persona o porque haya quizás no bien cumplido una orden que yo le haya dado, yo lo voy a cancelar. Vamos a ver qué razones tiene. Aunque nunca se justifican, porque ahora lo que necesitamos es integrar más gente del partido al tren gubernamental. Entonces, ¿cómo una funcionaria del gobierno que debe responder a la directriz del gobierno y el partido ahora esté cancelando su propio compañero? No hay justificación. Bien, doctor, vamos a pasar ya a la visita del presidente Luis Abinavet aquí a la ciudad de Nueva York. Su primera visita después del presidente constitucional de la República Dominicana. habló sobre los problemas que están afectando a la comunidad constitucional. Realmente, asuntos de vivienda, de los impuestos a los pasajes, seguros en ASA. ¿Tú crees que fue muy fructífera la visita del presidente para hablar sobre esos problemas? Mira, la visita del presidente abrió un camino de esperanza para nuestra comunidad y para nuestro compañero. Hoy yo sé que cientos de dirigentes, militantes y activistas de nosotros y la comunidad en sentido general están aplicando para llenar una aplicación que le permita acceder a un hogar decente en la República Dominicana. Y el plan Vivienda Feliz que el presidente anunció tiene cientos de gente hoy llenando su aplicación. Asimismo, fue positiva la decisión de que el gobierno abriera una sucursal del Banco de Reserva aquí en Nueva York. Una sucursal del Banco de Reserva Dominicano nos va a permitir a nosotros abratar incluso hasta los envíos. En sentido general, la visita fue muy positiva. Incluso los anuncios que hicieron en la actividad que tuvo con el congresista Adriano Espallá motivaron que muchas personas que aún no lo conocían y que no participaron con nosotros en la campaña, hoy se hayan acercado y estén propugnando por integrarse en el partido para seguir apoyando a Luis en el caso de que él decida impulsar la reelección. Para nosotros fue muy positiva porque, te digo, te reitero, abrió un camino de esperanza, no tan solo para nosotros, los militantes del partido, sino para toda la comunidad. Bien, doctor, tú, como líder en el PRM aquí en la ciudad de Nueva York, sabes que muchos compañeros de la base todavía están esperando su nombramiento. ¿Qué tú tienes que decirle a eso ya para terminar? Bueno, te reitero que el presidente, yo tuve una reunión con el presidente y me aseguró que iban a seguir nombrando compañeros, no tan solo aquí, sino en todo el país, de la base del partido, que todavía no han llegado al gobierno. El presidente tiene una determinación clara, fortalecer el partido, porque él sabe que es una garantía en el caso de que vaya a la reelección. Tú sabes que aquí no todo el mundo va a acceder al gobierno. Hay otras facilidades que él la está poniendo en manos de nosotros para poder que todos disfrutemos de la posibilidad de accesar al gobierno. de una u otra manera, con beneficios colaterales, como la cenaza a través del problema de la salud, la vivienda y otros beneficios, y sobre todo la seguridad ciudadana. Entonces, en eso nosotros tenemos que hacer hincapié, porque tú sabes que el tren gubernamental aquí es muy reducido. Aquí nosotros no podemos pensar en el final. Esa militancia que también podrá hacer cesar a un cartón. Pero los principales dirigentes, algunos de los militantes ya están trabajando, y van a seguir desarrollándose así las cosas, ustedes verán. Bien, doctor, queremos darte las gracias por tu participación aquí en Revista de Noticias. En los próximos días vamos a seguir conversando sobre la situación del partido aquí. Así es que manténganse ahí porque hay mucho más en Revista de Noticias. ¡Suscríbete al canal!